Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí, me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí, cuando nadie me amó Y me viste a mí, me viste a mí Y me viste a mí, me viste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí